Castilla-La Mancha cierra 2022 con 143.225 personas en situación de desempleo, tal y como informa el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el mes de diciembre, la comunidad vio disminuido el número de parados en 959 personas, lo que supone un 0,67% menos. Si nos fijamos en las cifras interanuales, es decir, si comparamos los datos de diciembre de 2022 con los de diciembre del año 2021, se han registrado 3.242 desempleados menos. Desde comisiones obreras han manifestado que los que se conocen hoy son datos históricos en empleo de calidad gracias a la reforma laboral. El pasado año se crearon más de 44.000 empleos indefinidos a jornada completa en Castilla-La Mancha. En torno al 40% de los contratos que se han registrado han sido indefinidos. Un año antes este porcentaje estaba en torno al 9%. Esta diferencia se debe a la reforma laboral. La reforma laboral también la notamos en los datos de afiliación a la Seguridad Social. En el mes de diciembre se ha batido un nuevo récord en afiliación indefinida a jornada completa, con casi 305.000 personas con este tipo de contratos. Nos parecen datos muy positivos y nos parece que demuestran la eficacia de la reforma laboral que ha sido fruto del diálogo social. El reto, según el sindicato, para este 2023 es acabar con la brecha de género. En nuestra región, el 65% de las personas paradas son mujeres y el 57% de estas mujeres tienen 45 años o más, lo que supone una dificultad añadida a la hora de encontrar un empleo. Tenemos que acabar con estas brechas de género y este es uno de los grandes retos junto a las mejoras salariales que tenemos en materia de empleo de cara a 2023. Respecto al paro femenino, desde el Gobierno de la Junta han expresado... El dato que me gustaría resaltarles hoy es que hay una baja el paro en mujeres. Hoy hay 1.161 mujeres menos desempleadas. En un colectivo que, como les comentaba, comentaba antes, la situación de desempleo es mayor. Por su parte, destacan que desde que Emiliano García Page es presidente, hay 72.000 personas menos desempleadas. Les puedo decir que desde la entrada del presidente García Page en el Gobierno, en el año 2015, tenemos 72.000 personas menos desempleadas en Castilla-La Mancha, lo que supone un descenso del 33,45%. Somos la séptima comunidad autónoma que más ha bajado el paro registrado. En cuanto también a este periodo en el que me estoy refiriendo, que estoy hablando del 2015, en cuanto a afiliación, también decir que somos 119.115 personas afiliadas más. Albacete ha sido la provincia donde más ha bajado el paro en el último mes del año, con 1.478 parados menos. Le siguen Ciudad Real con 842 parados menos y Toledo con 88 personas menos en desempleo. Cuenca con 86 parados menos y Guadalajara con 44 parados menos cierran este ranking del mes de diciembre. A nivel nacional se ha registrado la cifra de paro más baja desde 2007. El paro descendió en nuestro país en 43.727 personas en diciembre, situándose en 2.837.653 desempleados. Muy buenos días y en primer lugar felicitarles a todos el año. Esta mañana comparecía ante los medios Paco Núñez, presidente regional del Partido Popular, tras la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Acabamos de celebrar la reunión del Comité de Dirección Regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Núñez ha señalado que hay que hacer lo posible por cambiar el gobierno de la región. Es fundamental que sea un año de cambio. Y es fundamental que sea un año de cambio porque, si no, corremos el riesgo de permanecer instalados en la crisis y de precipitarnos hacia un desastre en lo económico y en lo social. El presidente del PP en Castilla-La Mancha ha incidido en que los ciudadanos de la comunidad tienen que reflexionar quién quiere que los gobierne a partir de mayo, pensando en los impuestos que quieren pagar o, por ejemplo, la sanidad o educación que se quiere. Ha llegado el momento de pensar en qué tenemos, qué nos merecemos y cómo actuamos, ha apuntado Núñez, quien ha recalcado, además, que su gobierno será el gobierno de todos. Con todos los castellanos manchegos, con los autónomos, con las pymes, con los agricultores, con los ganaderos, con los comerciantes, con nuestros sanitarios, con nuestros docentes, con el tercer sector, con el tejido social. En definitiva, con todos los castellanos manchegos. Porque solo podremos gestionar bien el deporte si escuchamos al mundo deportivo. Solo podremos gestionar bien la cultura si lo hacemos escuchando al mundo cultural. Solo podremos relanzar nuestro turismo si escuchamos a los que más saben de turismo. Y así, sector a sector. Mi gobierno será el gobierno de todos. No tengan ninguna duda. Castilla-La Mancha registra un récord histórico absoluto de pernoctaciones rurales durante los 11 primeros meses del año, así como el máximo registro histórico en volumen de viajeros alojados y pernoctaciones en el conjunto del segmento de alojamiento extrahotelero. La región registra un crecimiento del 20,1% respecto a noviembre de 2021, siendo el destino que experimenta mayor dinamismo en este mes. Se han llegado a los 5 millones de pernoctaciones regladas por primera vez en los 11 primeros meses del año. El gobierno de Castilla-La Mancha destina 3 millones de euros para prorrogar hasta 2026 los contratos de 21 técnicos de dirección de incendios forestales. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha destacado que se trata de un nuevo ejemplo de la apuesta que está llevando a cabo el Ejecutivo de García Pagé por afianzar el Plan Infocan y su profesionalización con un dispositivo que está operativo los 365 días del año. El Parque de la Vega ha sido testigo de la concentración del Consejo Local de la Mujer, que cada primer martes de mes se reúne para visibilizar la lacra social de la violencia machista. Esta primera concentración del año ha servido para denunciar, una vez más, los 49 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas durante el año que acaba de finalizar. La Policía Nacional culmina la mayor operación policial contra el tráfico de marihuana desarrollada en Toledo durante el año 2022. Se han desmantelado ocho plantaciones de marihuana en Magán, Numancia de la Sagra, Olías del Rey, Recas y Villa Sequilla, incautando 3.436 plantas de cannabis, 291 kilos de esta sustancia y 274.275 euros en efectivo. Desde el 1 de enero, todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes y superen los valores límite de contaminantes regulados, van a tener que aplicar zonas de bajas emisiones, los conocidos como CBE. Toledo se ha quedado fuera de lograr financiación para implantar un sistema de control de acceso, señalización y la gestión de estas zonas. Según publica la tribuna de Toledo, la ciudad imperial, se encuentra en disposición de cumplir con el decreto, según ha explicado a este diario la Concejala de Obras, Agenda Urbana y Transición Ecológica, y no ven necesario pedir una moratoria para retrasar la aplicación del proyecto. En estos momentos, dice el citado diario, el Ayuntamiento está intentando acelerar todo lo posible para implantar algunas de las medidas, como la instalación de una estación de mediciones en safón, que va a permitir las mediciones del casco, la zona más sensible y alrededores, a fin de tener a raya los niveles de partículas contaminantes. Mientras tanto, en Talavera, el Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica ha licitado el contrato de suministro y obra para la implantación de una zona de bajas emisiones en la ciudad. Para llevar el control de acceso, se van a implantar 23 cámaras para el control de acceso con reconocimiento de matrículas. Al más, se pondrán 11 paneles de señalización variable en toda la ciudad. Se implantarán 5 estaciones de medición de calidad del aire junto con una plataforma digital de registro. El ámbito de CBE, de Talavera de la Reina, estará delimitado al conjunto histórico. Eso sí, no hay ninguna fecha concreta y se espera implantarla en este 2023. En cuanto a nuestro país, las estimaciones de diferentes organizaciones del sector del automóvil también apuntan a que la implantación de estas medidas afectará a 4 millones de vehículos sin etiqueta medioambiental. Y según un análisis de Sumauto, elaborado a finales del pasado mes de octubre, Canarias es la comunidad que registra el porcentaje más alto de coches sin etiqueta en España. El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido en su mensaje de fin de año que hay un clima social, económico, político y cultural que se disfruta en la región. La palabra clave que resume muchos de los problemas de la gente es incertidumbres. Incertidumbres, sí. En realidad la vida no deja de ser un riesgo continuo y la realidad es que yo no puedo prometer que se vayan a arreglar todos los problemas ni que no haya cosas que mejorar. Hay que ser serios, sinceros, moderados también en la felicidad. Pero la realidad también es que en Castilla-La Mancha tenemos un microambiente, un microclima, un clima social, económico, político, cultural. Yo creo que es muy diferente a lo que se está viendo en otros sitios de España y en otros sitios del mundo. Aquí podemos presumir, sinceramente, de algo que yo intentaré que se mantenga. Estabilidad, previsibilidad. Tener claro que lo que importa es mirar hacia adelante con luz larga, no estar pendiente solo de lo que pase mañana o de cómo voy a seguir o no en mi puesto mañana o pasado. La realidad es que en esta región tenemos una estabilidad que es la envidia de buena parte del país. En este sentido, y durante su tradicional mensaje de Año Nuevo, que un año más se ha escenificado en el Toledano Palacio de Fuensalida, sede de la presidencia regional, García Page, apuntaba las tres razones que sustentan una previsibilidad regional. Es que nosotros sabemos lo que somos y estamos contentos con lo que somos. Somos españoles y dentro de España tenemos la autonomía como para poder gestionar los intereses que más nos afectan de forma directa. Aquí sí se puede decir que lo que es bueno para Castilla y la Mancha es que lo es para España. No tengo tan claro que se pueda decir en todos los sitios. Y lo que es bueno para el conjunto de España, claramente que lo es para nosotros. Por eso otros están perdiendo el tiempo permanentemente entre galgos o podencos, mirando lo que son. Y realmente es que es muy difícil abordar el futuro sin saber quién es uno. Nosotros lo tenemos claro, no tenemos complejo de identidad, estamos orgullosos además de la diversidad del país y por eso puedo dejarme la piel a la hora de defender los intereses de los ciudadanos de mi tierra. Dentro, lo que quieren que hagamos con nuestras competencias, pero también en el conjunto de España. ¿O es que solo van a poder hablar unos? No, yo soy una garantía, quiero ser como presidente, pero lo es la sociedad de Castilla y la Mancha, somos una garantía de que el día de mañana, frente a muchas aventuras, cuando haya que hablar de España, de los derechos de los ciudadanos de mi tierra, en tanto que españoles, hablaremos todos. No hay otro camino. Y además aquí no se pueden hacer trampas, sincera y llanamente, es una determinación que tenemos en esta tierra. Para el presidente autonómico, el mejor homenaje que se puede hacer a los miles de profesionales que se dejaron la piel para darle la vuelta al COVID es la de seguir invirtiendo en sanidad e investigación. Y el mejor homenaje a los miles y miles de profesionales y entidades de todo tipo, por supuesto los sanitarios, los primeros, que se dejaron la piel para darle la vuelta al COVID, el mejor homenaje es seguir invirtiendo cada vez más en sanidad. En sanidad, en investigación. Para el presidente regional es destacable el clima de gran entendimiento social que vive Castilla y la Mancha. Están empezando a llegar muchas empresas, estamos creando empleo, estamos generando confianza, pero sobre todo estamos aplicando a las crisis que se nos presentan una medicina que no se aplicó en el pasado. Hoy, con más sanidad, con más educación, con más prestaciones sociales, con más alma, no solo estamos cumpliendo con lo que deseamos, con lo que realmente importa, estamos además combatiendo los efectos económicos de esta y de las crisis que vengan. Si el 2023 viene cargado de buenos vientos, aquí estamos muy preparados para recogerlos y para aprovecharlos. Y si el 2023 o el 2024 vinieran con nuevas dificultades o se prolongaran las que hay, qué mejor que tener garantía, colchón social, sabiendo que aquí nos vamos a manejar con mucho sentido común, con mucha moderación y, desde luego, con mucha determinación. El jefe del Ejecutivo, Castellano Manchego, no ha querido terminar su mensaje sin desear un feliz año 2023 a todos los vecinos y vecinas de la región.